Tenemos alrededor de 234 escuelas, centros educativos listos, de 544. Los demás vamos a ir sobre la marcha entrando la próxima semana de manera escalonada, cuando estén ya listos para iniciar, porque lo que queremos es que las escuelas estén en óptimas condiciones, entonces se exigen los remozamientos para ir dando apertura a las demás. Aquí en Santiago tenemos actos significativos de apertura en cada distrito, un centro educativo. Tenemos la Politécnico La Esperanza, Jordi Morel, la Ciudad Santa María, la Genaro Pérez, la Fernando Valerio, el Politécnico Mercedes Swain. En cada uno de esos centros tenemos un acto significativo para aperturar mañana con toda la rigurosidad del protocolo. El protocolo es el mismo para que hemos iniciado la primera etapa. Debemos decir que es una necedad de parte de las autoridades en medio de un rebrote de la COVID-19 insistir en el retorno a docencia presencial. Y eso solamente se explica en unas autoridades educativas, en un ministro de educación que le ha cedido el primer plano de las decisiones educativas al sector privado. Y no es el ministerio de educación que ha decidido, es EDUCA y el sector privado que ha decidido retorno a la presencialidad sin importar las consecuencias. Y a nosotros nos gustaría que digan las autoridades cuáles son los centros que han reparado. A nosotros nos gustaría que las autoridades digan la cantidad de docentes que ha designado para cubrir las plazas vacantes. O en su defecto, ¿quiénes van a cubrir los cientos de plazas vacantes que hay en la provincia de Santiago? Se ha anunciado el concurso de oposición una, dos, muchas veces, pero al día de hoy todavía no es una realidad el concurso de oposición. Y el otro elemento es que no puede haber higiene adecuada en un centro educativo que carece de agua. Y un alto porcentaje de los centros educativos de la provincia de Santiago no tiene agua. Y nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores ADP, vamos a seguir insistiendo. Las autoridades no han creado las condiciones para el retorno a la docencia presencial.